Ah, perdón, menos mal de la gala Hoy me desperté sin ganas de nada Cansado del trabajo de la gente y hasta de la música Tanto rato ya de acá para allá Necesito más aire, más tiempo y menos excusas ¿Quién me dijo que correr era jugar bien? Y que el esfuerzo era la llave para todo Aprendo de los sabios y de los tontos también Ya me he puesto en ambos puestos y en ninguno estuve cómodo Sé que me quejo de lleno, que piso los frenos Me guardo el veneno y después me embriago de autocrítica Tengo mis miedos, mis batallitas de ego Me siento odio, después ruego perdón si el juego se complica Amo a la vida sin saber de qué se trata Escapo a la rutina aunque ésta nunca me maltrata Y aunque a veces te relungo, sé que volveré Por más fuerte que me caiga, me levantaré Sigo buscándote y encontrándome Aunque camine sin un mapa ni rumbo Ya casi me dice si voy mal o si voy bien ¡No!